La colección de Rude Golems y sus NFTs, en menos de medio mes, ha hecho un por 3 en su precio. Hay gente que ha podido ganar hasta 20.000 y 30.000 dólares con este NFT. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de CS Cripto. Soy Carlos y estamos en un nuevo vídeo de Rude Golems. La colección de NFTs que ya he presentado en el canal, tenéis muchos vídeos por aquí. Irán saliendo en pantalla por si quieres verlos y saber toda la información sobre esta colección. Ya sabéis que esta colección no lleva ni 20 días en el mercado y ha llamado bastante la atención. Es una colección de NFTs con unos goles que la venta de ellos se terminaron en 12 minutos. La compra inicial eran de 0.88 solanas que equivalen a unos 170 dólares redondeando. Y si nos vamos al marketplace oficial ya sabéis que hay dos que es Magic Eden y Solar Art. Lo tendréis también en la descripción, en los vídeos donde explico dónde comprar y cómo comprar estos NFTs. Ya sabéis, todos los vídeos que traigo no es consejo de inversión. Todo lo que voy a mostrar lo podéis verificar vosotros mismos. No es para dar FOMO y aclarar que no todas las inversiones salen así. Hay que tener siempre en cuenta eso. Así que vamos a analizarlo para aprender y tener en cuenta todas estas cositas sobre este proyecto NFT. Si nos vamos aquí al marketplace, el precio más bajo actualmente sería de este golem que serían 3.1 solana. Si nos vamos aquí, en la actualidad, 0.88 solanas equivale a 164 dólares. Que esto es lo que costó el minteo de estos NFTs. Este sería el precio más bajo que está a la venta del golem que serían 577 dólares. Lo que quiere decir que si tuvieras comprado uno en el minteo habrías ganado 413 dólares más o menos. Teniendo en cuenta que hay varias rarezas y no por eso tú tienes que venderlo a este precio. Ya sabéis que los que están más bajos suelen ser los comunes. Después están los poco comunes que deben de subir un poquito el precio. Raro, épico, legendario, mítico y después están los dioses y los rebeldes. Ya aclarando eso, sabiendo el beneficio que tendríamos si hubiéramos minteado estos NFTs. Vamos a ver las transacciones más locas y cuánto dinero ha podido ganar algunos usuarios que compraron un NFT por 164 dólares. Esto va variando dependiendo del precio de solana. Y como ya sabéis, hay 10 dioses y uno especial que es rebelde. Hay gente que le salieron estos NFTs. Por ejemplo, este es un dios. No ha tenido ninguna venta. Lo ha puesto en venta por 8888 solanas. Nadie se la ha comprado. Pero si este o cualquiera de los dioses quisiera vender esto por 100 solanas, serían ya 18.000 dólares lo que ganarías con este NFT. Este sería uno de los dioses que todavía nos han vendido. Está a la venta por 1.000 solanas, por si alguien está interesado. Este sería otro de los dioses que como vemos aquí tampoco tiene actividad. Este ha sido comprado, lo tiene a hold y no se ha movido de la billetera tampoco. Después pasaríamos a este que tampoco está enlistado. No lo han vendido, no hay movimiento. Lo tiene a hold, pagó 170 dólares y lo mantiene en su billetera. Después tenemos otro por aquí, otro dios que está a la venta en 999 solanas. Hay movimiento de que la han listado, pero no se ha movido de su cartera, no lo han vendido. Todo esto son operaciones de que el dueño lo ha listado a precios distintos, pero todavía nadie se la ha comprado. Este sería también otro dios que tampoco ha sido listado ni tiene ningún movimiento por parte del dueño. Y ahora vamos a empezar donde ya ha habido movimientos. Así que vamos a ver este. Este también es un dios, el dios de la guerra. Y como podemos ver aquí, fue listado en 500, en 150, después lo listaron en 100 solanas, después lo listaron en 80 solanas y alguien le propuso una venta por 70.42 solanas. Este usuario, que podemos ver aquí la billetera y demás, y a dónde se ha ido. Y este usuario, que minteó el NFT a 0.88 solanas, le salió un dios, le ha podido vender por 12.982 dólares. Ahora va variando, va subiendo, pero esto hace unas ganancias de 12.800 dólares brutos por ese NFT. Porque como vemos, solo tuvo un dueño y se ha vendido por 70.42 solanas. Este sería uno de los dioses que se ha vendido por ese precio, ha dejado unas ganancias de 12.800 dólares. Después tendríamos a este, que también es un dios, actualmente tampoco está listado. Y vamos a ver los movimientos, porque este fue listado en distintos precios, lo listaron por 77 solanas y se vendió también. Así que este solo tuvo un dueño y lo vendió por 77 solanas. Como vemos, este lo vendió por 77 y son 14.200 dólares, por lo que se vendió este dios de los golem. Así que este tuvo alrededor de 14.050 dólares de beneficio por mintear el NFT de Rude Golen y que por suerte le saliera este dios, y lo pudo vender sacando 14.000 dólares de beneficio. Este también sería un dios, que actualmente tampoco está listado, pero este se vendió por un poquito más. Vamos a ver todos los movimientos, esto lo listaron en 100 solanas, 400, 150, 399 y ahora, hace 15 días, se vendió por 80 sols. Haciendo una venta de 14.800 dólares, con una ganancia para el vendedor de 14.630 dólares por este dios. Solo hubo un dueño también y lo vendió por 80 soles. Ahora nos vamos a este dios, que está en venta por 600 soles. Vamos a ver, porque este sí tuvo varias operaciones. Fue listado por 90, 88 y aquí ya hubo la primera venta por 75 soles. Este usuario ya lo minteó por 0.88 y lo vendió por 13.800 dólares, teniendo un beneficio de 13.680 dólares. Este fue vendido y el comprador lo puso a venta en 420.69. Este era el dios que compró Salomundo, el propio creador de contenido Salomundo. Lo compró, lo puso a este precio, lo puso después a otro precio más alto y después lo puso, que lo explicó en un tweet, en la fecha de su cumpleaños. El 7 del 12 del 84. Lo puso a 127.084 solanas, se quedó durmiendo y se lo compraron y se lo quitaron de las manos. Vamos a ver cuánto ganó Salomundo con esta operación. Sabiendo que él lo compró a 75 solanas, que eran 13.900 dólares, vamos a redondear todo esto un poco. Como esto siempre va variando dependiendo del valor de solana, él lo vendeó por 127.84 sol, que equivale a 23.706 dólares. Vamos a redondear en 23.700 y él tuvo una ganancia de 9.800 dólares con esta venta. Él aclaró que él no quería venderlo, así que compraría luego otro dios, pero en la actualidad ahora mismo tiene otro dueño y lo vende por 600 sol. Ahora vamos a ir con el rebelde. Este no es un dios, es el único golem que es rebelde. Este tiene una parte graciosa porque hay gente que no sabía que era el rebelde. Y entonces se vendió por un precio ridículo por el valor que tiene en la actualidad. Vamos a ver, porque el primero lo compró a 0.88, lo vendió en 1.4. Está bien, casi que dobló esa inversión. Después lo compró otro que en vez de en 1.4 lo vendió en 9.97. Está bien, 10 solanas por un golem que es rebelde, que es el único rebelde que hay, que es único y lo vendió por 10 solanas. Ya el que lo compró por 10 solanas no se lo pensó y le subió el precio a 500 hasta llegar a venderlo por 150 soles. Por 27.846 dólares que se ha vendido. Cuando el primero, que lo sacó por 0.88, que fueron 163 dólares en la actualidad, 170. Él lo vendió por 1.4, por 260 dólares. Y el último vendedor lo vendió por 150 soles, que son 27.846 dólares. Vamos a calcular la ganancia que tuvo este último vendedor, que la verdad que hizo la venta del año. Como podemos ver por aquí, este lo compró por 9.97 y lo vendió por 150. Así que 9.97 equivale a 1.850 dólares lo que lo compró él. Y obtuvo una ganancia de 26.000 dólares por este NFT. 26.000 dólares por una persona que lo vendió sin querer, sin saber que era el rebelde, que era único, por 250 dólares. Y ahora vamos a ver el que más se ha pagado, que sería este, que lo compró el propio Salomón, el Salomón Dream. Este es el dios del infierno. Y vamos a ver cuánto se ha pagado por este golem. Y cuánto ha obtenido de beneficio la persona que lo minteó, que pagó 0.88 sol lanas y lo vendió por una cantidad muy superior. Este solo ha tenido un dueño y lo vendía al propio Salomón. Si nos vamos aquí a las operaciones, lo intentó vender por un precio más elevado hasta que lo puso en 200 soles. Es la oferta que le hizo Salomón y lo llegó a vender por 200 soles. Si nos vamos aquí de nuevo, 37.128 dólares. Teniendo en cuenta que solo ha tenido un dueño que lo minteó por 0.88 soles, que vamos a redondear que son 170 dólares. Y lo vendió por 200 soles, que son 37.128 dólares. Ha obtenido una ganancia en 20 días, redondeando también, de 36.958 dólares. En menos de 20 días, con este NFT que minteó por 0.88, ha ganado 37.000 dólares. Una puta locura, sinceramente. Esto ya sabéis que no es consejo de inversión, esto es también suerte, sinceramente, que te pueda pasar que te salga de 8.888 un dios. Que hay una posibilidad, que solo hay 10 y de rebelde hay una. Es muy difícil, pero si te toca la suerte, pues haces el año completo. Son 37.000 dólares que han ganado limpios y creo que es una locura. Nada más chicos, quería analizar esto para que vosotros lo que tengáis en cuenta. Si sabéis de algún movimiento que se haya hecho de NFTs de beneficios muy grandes. Yo creo que estos son los más grandes porque son los NFTs más exclusivos de esta colección. Veremos a ver a qué precio llegan. Vamos a ver y seguir estos movimientos. Ya sabéis que voy a traer mucha información sobre esta colección porque están haciendo cosas muy buenas y que creo que tenemos que tener en cuenta. Si te ha ayudado esta información, ya sabes, puedes dejar un like, puedes compartirlo con tus amigos, puedes suscribirte y activar la campanita para que te notifiques sobre nuevos vídeos. Estaremos al tanto sobre esta colección. Así que ya sabes, cualquier duda que tengas, puedes dejarme en los comentarios. Tienes aquí algunos vídeos que puedes seguir viendo. Espero que te gusten y te ayuden. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.